A todas y todos los presentes, gracias por compartir este momento histórico, que en un día próximo las leyes de justicia, de seguridad social, protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, fueron las palabras pronunciadas en 1940 por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Tres años después, el 19 de enero de 1943, por decreto presidencial, nace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así comenzó este gran sueño, contar con un instituto de salud que fuese el cimiento de los beneficios de la seguridad social. El IMSS llega a sus 80 años más fuerte que nunca. Y llega así porque hay que decirlo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido acciones de gran calado para fortalecerlo. Hoy contamos con más hospitales, más unidades de medicina familiar, se ha contratado más personal de salud y muchas otras medidas que le dan al IMSS una mejor viabilidad operativa y financiera. Es cierto, hay pendientes aún, pero se transita por el camino correcto para darle un gran presente y futuro al Seguro Social. Aprovecho este escenario para agradecer al maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, su cercanía con las y los trabajadores. Siempre hemos encontrado en él apertura y diálogo, voluntad para llegar a hacer acuerdos. Nosotros, autoridades institucionales y sindicatos, construimos una relación bilateral de gran visión de miras, una relación de trabajo que permite que todos ganemos. No olvidemos que el IMSS es patrimonio nacional y juntos debemos salvaguardarlo. El desarrollo de nuestro México en los últimos 80 años no se entiende sin el IMSS, escolta fiel que ha cuidado la salud de millones, cobijado a trabajadores formales, protegido a niñas y niños en sus guarderías y velado por millones de mujeres y hombres que al terminar su vida laboral, por derecho, reciben una pensión para disfrutar su vejez. Además, el Seguro Social ha sabido combinar la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, brindando bienestar y seguridad a los trabajadores y sus familias. Sí, el IMSS es un pilar de la arquitectura social en México. En la Madonna, obra emblemática del Seguro Social, se guarda la esencia de su misión y la trascendencia que tiene para los mexicanos. Se aprecia al águila como valor patrio, representando a la nación que protege, bajo sus alas, a la tierna figura materna y a su criatura que simboliza al pueblo. El IMSS es tan grande como sus trabajadores. Como ayer, como hoy, como siempre, los trabajadores del Seguro Social hacen la diferencia. Muchas gracias.